¿Cómo? Yuli te vio haciendo sexo cibernético. ¿Sexo qué? De nada sirve mentir. Solo te pido que dejes esa vida de gigolo. Francesca, yo no soy ningún gigolo. Entonces, ¿por qué Yuli está tan nerviosa y preocupada por ti? No sé. Debe haberme visto mientras le mostraba el uniforme a tu amiga. ¿Qué amiga? Tu amiga. Tu amiga Frida. Me contrató para que sea anfitrión de su frigorífico. Es más, este es mi uniforme. ¡De ninguna manera! Señora Frida. ¿Qué pasó, muñeco? ¿Ya no me tuteas? Disculpa, no me di cuenta. Pasamos. Me llamó la atención que me citaras aquí. Pensé que ya habías terminado tu turno. Ah, eh, tengo turno doble. Bueno, te aviso que voy a pedir algo ligero, no tengo hambre. Me entiendes. Estoy tan entusiasmada con que vayamos a trabajar juntos. Ay, el traje te quedó. Estupendo. Estupendo. Aunque yo lo entallaría un poquito de acá. Y también de acá. Señora Frida, antes de que siga. Disculpa, disculpa. Es que me entusiasmo. Bueno, yo no la llamé aquí. ¡Fui yo, vieja verde! Como no pudiste con el padre, no la quieres con el hijo. No tiene nada de malo ofrecer tu trabajo. Él es un adulto. Estoy de acuerdo. Aléjate de mi familia, limaña, dicho. Cuando no queriendo controlar todo, deja que él decida. Él lo quiere. Pero tú no puedes decidir por él. Yo tampoco. Él tiene voz propia. Vete de mí. Bueno, podría hablar. Vete, vete, vete. Hoy vamos a ser en ajo para que te saque. Ay, pero qué vulgar, francheza. Lárgate. No, no me quiero largar. No me quiero largar. Este es un asunto entre tú y yo. Deja tranquilo al chico. Disculpa, no quiero. Yo sé de qué estás pensando. No, 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 no. Sé que no es tu culpa. No te preocupes. No te preocupes. Ya, lárgate. ¿Qué esperas? No, 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 no. Ahí no más deja. No, no te preocupes. Ya vete, pues vete. ¿Qué esperas? ¡Serenajo! No te preocupes, hijo. No te preocupes. Ya tendremos nuestro momento. Ay, qué... Vieja mañosa. ¿Vieja tú? Pero mañosa no. Joven Cristóbalola, lo estaba esperando. Tengo algo que contarle. No me digas. Yo... Ay, joven. Pensaste que me había convertido en un gigoló y le fuiste con el chisme a Francesca. Yo no le quería contarle a la señora Francesca, pero ella entró a la cocina y me escuchó y... ¿Cómo se te ocurrió que yo haría algo así? No sé, joven. Es que usted a veces sale con sus cosas. ¿Está molesto? Sí, mucho. Y tiene toda la razón de molestarse, joven. Yo no debí haberme metido y le juro que nunca más volveré a hacerlo. Yo... Me ha salvado una buena, Yuli. La señora ya se estaba poniendo intensa. ¿De verdadcito no me guarda rencorcito? De verdadcito. Es más, para que veas que no te guardo rencor, te he comprado un regalo para que vayas con Happy. ¿Qué son? Entradas. Para el partido de Perú. Mañana. ¿En serio? Yo nunca he ido al Estado Nacional. Y encima es para ver al color. Debe estar bien bonito. Sabía que te iba a gustar. Como ahora te gusta el fútbol. ¿Al estadio? Ay, pero tú sabes lo que pienso de ese deporte. Pero sería bonito que vayamos. Al menos para conocer. Ay, no sé. Happy, el joven Cristóbal nos ha dado esas dos entradas para que vayamos los dos. Está bien. Iré solo porque mi hermosa enamorada me lo pide. Gracias. Bueno, no te molesto más. Chao. Espera. Falta mi beso de despedida. ¿Verdad? ¿Verdad? Iró manteniendo casa como Peterson enseñando. Hay que llevarlo a su cuarto. Tiene que descansar. Ay, se me parte el alma verlo así. Sí. Por lo menos tenemos una enfermera en la casa, ¿no? Aún no soy enfermera, pero voy a ser lo mejor que pueda. Más bien, joven Cristóbal, no voy a poder ir al estadio con Javier. Tengo que quedarme a cuidar al señor Pitar. Ah, ¿qué dices? No, Yuli, por favor, anda. Si es que ya te dieron permiso. Claro, Yuli, imagínate. Y acá hasta que tengas la oportunidad de ir. Aprovecha. Dale, anda con tu enamorado. Gracias. Uno de los enfermeros se fugó con varias medicinas. Mi tío dice que tengo que cuidar el almacén hasta que encuentren a alguien. ¿Y nadie más te puede cubrir? No, lo lamento mucho. Caray, de verdad quería ir a ver a la selección. Pero no dejes de ir por mí, dile a uno de tus primos. No, ellos andan en sus cosas, no creo que puedan. Bueno, entonces dile al joven Cristóbal. ¿Qué? ¿Quieres que vaya con el joven Cristóbal? ¿Por qué no? Mis celos hacia él eran infundados. Anda con el joven. Y si estás cerca de las cámaras, me mandas saludos. Me tengo que ir. Chao. No puedo creer que Francesca haya permitido que ese mayordomo vicioso y quemado entre a la casa. Porque a mí nadie me quita de la cabeza que se ha estado metiendo porquerías. Si no, ¿cómo se explica que lo hayan encontrado en ese estado deplorable? ¿Qué podríamos esperar? Si es amigo de los González. ¿Y mi hija se anda convirtiendo en uno de ellos? ¿Alesia? Y ya está listo nuestro arroz con leche. Cuéntenos, señora Charo, que sigue. Así es. Esta deliciosa... ¿Pero qué diablos están haciendo? Calientita, ¿no? O si la quieren más fresquita, pueden dejarlo enfriar a temperatura del ambiente y luego lo meten al refrigerador. ¿Están cocinando? ¿En ese lugar? Pero... Pero eso es insalubre. Y encima es impresentable, las está grabando. Además, recuerden que la cremosidad del postre va a depender del tipo de arroz, el tiempo de cocción y las proporciones de leche que deseen utilizar. Así es. Además, pueden variar la receta agregándole cocoa, combinándolo con algunas frutas como, por ejemplo, fresas o acompañándolo de una deliciosa mazamorra morada. ¿Están grabando videos de cocina? ¿Pero con qué derecho? ¿En la azotea, donde cuelgan sus calzoncillos perjudidos y sus medias pesuñentas? ¿Pero ese no es el lugar para cocinar? Tengo que averiguar de qué se trata todo esto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.